Palabras, tengo 256, ¿cuánto necesito para llegar a 256? No es necesario, ¿no? Ya, mi circuito ya tiene lo que pide, así que crecer palada no es necesario. ¿Listo? Entonces, ¿crecer en mix es necesario? Sí. Sí, porque el circuito tiene 4 y necesito 8. Entonces, lo mismo. Va a ser literalmente esto, ¿no? Literalmente esto, solo que esta vez, cuidado, se vaya a equivocar cuando le ponen los 12, porque lo va a deponer. No, este es otro caso, ya que lo que tengo son 256. ¿Ya? 256. Uno los bits. Y vamos. ¿Cuántas líneas de direccionamiento tengo? Dos. No. ¿Cuántas líneas de direccionamiento tengo para la superficie por el centro? 28. Entonces, ¿tengo mi señal libre? Pregunta, ¿tengo señal CS acá o no? No. No. ¿Por qué? Porque él se lo aumentaba, pues, no necesito el poquito. No, no necesito el poquito de cora. Ahí, ahí. Vamos a poner el otro. Entonces, no lo necesito, así que, bueno, ya esto, luego, resumiendolo, voy a tener 256 megas por 8, donde acá voy a tener, en la técnica voy a tener 8, y acá mismo, 156 megas por 28. ¿Necesito hacer algo más? ¿Necesito hacer algo más? No. ¿Por qué no necesito el precio del bit? ¿Ah? ¿Por qué no necesito el precio del bit? Porque el banco era de gigabyte y tiene 8 bits. Por lo tanto, los bancos igual. Este pide 8 y mi circuito tiene 4. ¿No hay gigabyte de 4? ¿Ah? No hay gigabyte de 4. Ahí no sería gigabyte, pero sería un giga por 4. ¿Cierto? A veces el ingeniero, bueno, dice el subcircuito es megabyte y me pide, por ejemplo, uno que sea un giga por 16. ¿Qué es lo mismo? Pero ahí no tenía función de base. ¿Ah? ¿Ah? No tenía función de base, pero ahí no tenía un incremento. Claro, pero el incremento sería el mismo. Ahí van a bajar los días porque le dicen, sus circuitos son de 256 megabytes y quiero que me formen uno de un giga por 16. Aquí dicen, pero es lo mismo. Si tenés 8, ¿cuánto necesitas para el 16? Otro 8. ¿Sí? Acá yo necesito más de un giga. A un poco y menos. Acá ya no necesito más. Banco 1 configurado. ¿Sí? 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 Y si pide menos. No, no puedo. ¿Lo puedo? ¿Seguro? No, no puedo. Sí, no, no puedo. ¿Seguro? Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? 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 Y ahí termina el ejercicio Y ahí se va a mover cuando tengan que inscribir Todo lo que estoy diciendo O sea, aparte de hacer todo lo que tengan que inscribir Todo lo que le dijiste El examen no era Por ejemplo, en el segundo parcial Normalmente el ingeniero pone Diseña y configura Y en el tercer examen pone diseña y configura Y explique Ahí tienen que oponer Estoy usando circuitos integrados 256 megas En los cuales van a tener 28 líneas de direccionamiento Para dividir entre el banco Voy a tener que dividirlo de la siguiente manera Bla, bla Eso es lo que gasta Porque es complicado No hay eso ¿Alguna duda? No ¿Tobla? Todo ¿Tobla? ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya 2 horas? ¿Quieren que ya resolvamos en todo el examen completo? Porque con esto ya hemos terminado Ya hemos terminado todo O sea, ya hemos terminado todo para hacer lo cierto Cuando es mejor que en virtual Explicamos contadores Y con este vamos a explicar eso Y ya lo que podríamos hacer Como su examen en la siguiente semana Ser dos días antes Como el domingo o el sábado Uno completo ¿Qué pasa? No sé Pero ¿Me parece, chico? ¿Está bien? Está bien ¿Me han entendido todo hoy, no? Con esto ya es medio examen Entonces Y con contadores En la primera clase Ya está todo Y ahí ya Entonces Entonces nos veríamos Para hacer uno completo Y lo siguiente Yo creo que En el grupo Yo creo que estaba Domingo ya no Porque entraron 3 personas Y los 3 Estaban bien el domingo No Para nada Realmente Tienen espacio el domingo 3 ¿Tú sabes qué es lo que yo? La gente ¿Ya? Así que entonces ¿Todo por la mano? Todo Tienen a nuestra voz A lo que A lo que Queda Preguntar ¿Qué es lo que Queda 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 Queda